Todo lo que he querido hacer, siempre me ha salido mal. Y estamos listos para platicarles sobre Julio Ramón Ribeiro y esta, pues que es como un compendio. Sí, de relatos y cuentos que lleva por título La Insignia y otros relatos geniales. Ya les comentamos en el reseñando que el libro lo pueden encontrar en ebook. Está más o menos en unos 35 pesos, me parece. Y en formato físico está en unos 140. Hay para que lo busquen, súper recomendable. Y de todas maneras les vamos a poner el PDF de Los Gallinazos Sin Plumas, que no viene en esta edición. Pero para que lo tengan ahí, porque es uno de los libros de los cuales vamos a platicar en este programa. Y nos arrancamos contándoles un poquito sobre Julio Ramón Ribeiro. Pero antes vamos a hablar sobre lo que es verdaderamente importante, que somos nosotros. Sí, y son nuestros nombres. Yo me llamo El Perico. Y yo me llamo Inca. Y nuevamente volvieron los grandes disfraces, de gran producción. De bajo presupuesto. Sí, el mío sí es de bastante presupuesto. No, pero ayer de estas cuesta, no sé, mil pesos. No sé qué. Algunos dirán que es Fruit of the Loom, pero pues no. Bueno, ya, arranquemos. Julio Ramón Ribeiro nace en 1929. En Lima, Perú. Y fallece en el 94. Él cuenta, bueno, escuchamos unas entrevistas por ahí, conferencias, perdón. Es una conferencia. Y se las vamos a poner también. En ella va platicando un poquito sobre su acercamiento con la cultura desde niño. Cuenta cómo su papá era una... Bueno, él creció en una familia, pues, digamos, clase media. No, no era tampoco la aristocracia peruana, pero estaban relativamente acomodados y tenía, pues, bastante acercamiento con la cultura. Y, pues, de ahí un poco su pasión. Su padre muere relativamente joven. Muere a los 47 años. De hecho, hay un cuento en el cual él habla un poquito sobre su infancia y menciona a su padre y menciona el hecho de que fallece joven. Bueno, Ribeiro pertenece a la generación del 50 de escritores peruanos. Se les conoce así porque es, digamos, el momento en el cual empiezan a publicar. Dentro de los más reconocidos a nivel mundial de esa generación está Vargas Llosa. Exacto. Y comentábamos que en uno de los videos que vimos les habían preguntado a los nuevos autores peruanos quienes habían sido como más influencia en su literatura. Y Ribeiro era el que sobresalía. Sí. Y, pues, finalmente, para Perú es un autor muy, muy importante. Incluso es un poquito más conocido, tal vez más apreciado que Vargas Llosa dentro de su mismo, pues, círculo literario. Ajá. Es reconocido como cuentista principalmente, aunque ya veremos que escribió algunas novelas. También trabajó en guiones, pero principalmente es reconocido como un gran cuentista, uno de los mejores cuentistas de Latinoamérica. Y, pues, ya vamos a contarles un poquito sobre su obra. En la conferencia en la cual les platicamos que vimos en YouTube, él realmente hace una recapitulación, uno, sobre qué lo llevó a escribir y dos, ya sobre toda su obra. Entonces, empieza contando que él a los 14 años escribió ahí, fue su primera producción, que lo escribió en un cuaderno escolar y que se llamaba Benito el Pescador. Bueno, dice que no se acuerda muy bien, pero que era bastante melodramática, pues, al final los 15 personajes morían, ¿no? Que también habla un poquito ya sobre la, no sé si la tendencia, pero sí sobre el estilo que va a ir desarrollando Ribeiro, el cual, pues, de repente sus finales son un tanto trágicos. Así es. Luego, en 1953, viaja a Europa, que es donde realmente vive gran parte de su vida, y ahí está ambientado uno de los relatos de los que vamos a hablar un poco más adelante, que es solo para fumadores. También ahí escribe, pues, un libro de cuentos que es realmente la obra más reconocida que tiene, que es Los Gallinazos sin Pluma. Y, este, y después escribe cuentos y circunstancias. Ajá. Entonces, digamos, son sus primeras publicaciones. Una vez que ya, ya hizo eso, dice, bueno, me voy a aventar una novela y publica Crónica de San Gabriel, que es su primer novela y se publica en el 56. Que, de hecho, ahí tiene una historia bastante chistosa, que cuando ya se hizo la publicación y tuvo el libro en físico, se dio cuenta de que, eh, donde debería, pues, de... Aparecer su fotografía. Aparecía una persona afroamericana que nadie tenía ni idea de dónde salió la fotografía. Entonces, de hecho, por ahí hay una de... que le escribe a su hermano una carta que dice, como, nadie sabe dónde salió el negro, porque nadie tiene ni idea quién es, ni por qué apareció esa fotografía ahí. Pero no lo toma como algo malo. De hecho, es parte como del humor que él maneja y un poco también como que él lo asume como que le tenía que pasar eso. O sea, es parte de lo que es él como escritor, ¿no? Y esta novela la escribe súper de corrido. O sea, la escribe muy rápido. Porque Ribeiro comentaba que él realmente se consideraba un cuentista porque iba como contra su naturaleza el hacer escritos mucho más largos, ¿no? O sea, no podía mantener su atención tanto tiempo. Y por eso se decanta más por el género literario del cuento. Una vez que publica eso, también publica una serie de cuentos que se llama Las botellas y los hombres, que de hecho dice que Las botellas y los hombres, o Los hombres y las botellas. Y ya en la conferencia ella ni se acuerda bien cómo se llamaba. Sí, es porque le habían cambiado el nombre. Le habían cambiado el nombre, sí. Y entonces él ya de repente se confunde y dice Las botellas y los hombres, o Los hombres y las botellas. Y de las cosas que me gustaría mencionar aquí es un poco el hecho de que toque estos temas. Dice que finalmente en Latinoamérica e igual en Perú, pues de repente hay ciertos problemas con las bebidas o algunos otros vicios. Y curiosamente él en uno de los textos que vamos a mencionar, en Solo para fumadores, pues habla de su gran vicio, ¿no? Que lo acompaña toda su vida, que es el cigarro. Y bueno, dentro de la conferencia una de las cosas que me pareció que es una... Está muy bonito, es que una vez que ya habló sobre todo lo que escribió, le preguntan un poco sobre lo que va a escribir, ¿no? Y entonces él hace referencia a textos que no han sido publicados, o en realidad nunca los ha terminado de escribir. Y dice que a veces los libros dependen de la primera frase. Entonces, cuenta que hay ocasiones en las que ha empezado a escribir algo y de repente, pues por más que tenga la historia, no está sintiendo que esté fluyendo el libro. Y entonces, pues ya, ahí han quedado, ¿no? Eso en primera. Y luego también nos menciona de algunos textos que está pensando. Y hay uno que está muy interesante. Un libro que está muy chido, que es que él estaba inventando un idioma para poder escribir un libro. Y comenta que se dio cuenta que realmente para escribir no necesitabas más que 500 palabras, ¿no? Dice, yo ya tengo inventadas 100, pues me faltan otras tantas para poder hacer ya como mi lenguaje completo. Y entonces poder escribir un libro con ese lenguaje. Dice que tal vez incluso va a empezar a traducir obras a esa lengua. Y también estaba escribiendo otro libro que sí publicó, que es... Los Dichos de Luder. Que realmente comentaba que el Luder era, pues él, pero las cosas que no podía decir... Era un alter ego, ajá. Entonces hacía que Luder las dijera. No lo conoce, pero dice que son textos como muy cortos. De, pues, cosas que piensa Ribeiro, pero las dice a través de Luder. Luder. Porque, de hecho, Ribeiro es uno de los escritores que está mejor documentado porque tiene muchos... Correspondencias... Diarios y todo. Entonces realmente es un autor del que se puede conocer mucho su vida a través de sus escritos. Que como comentabas en el video que no se borró, pues finalmente, por ejemplo, en este libro en el que hay varios relatos, pues claramente te está compartiendo mucho de sus vivencias, de sus pensamientos y de todo. Entonces, está padre eso. Y, pues, se ve que era un tipo muy chido el Ribeiro. Sí, ya platicando un poquito, no tanto a la persona, sino un poco de la obra. Una de las cosas que encontré en muchos videos o textos es que Ribeiro hablaba sobre el fracaso, ¿no? Y que le daba un lugar a los olvidados. En esa última parte coincido porque Ribeiro... Ah, pues de hecho era algo que mencionaban con el de la palabra del mudo. Porque decían que la palabra del mudo era... se refería tanto a él porque era una persona como bastante tranquila y como que no hablaba muy abiertamente todo el tiempo. Pero también se refería como mucho a los personajes a los que les daba un valor. Ajá, sí. Ya les mencionamos sobre los gallinas sin plumas. Más adelante les contamos un poquito más sobre la historia. Pero lo interesante es que Ribeiro cuando escribe ese texto, si bien él lo escribe en Europa, pero dice que va a empezar a escribir sobre Lima porque... Porque no hay suficiente literatura que hable al respecto, ¿no? Y no solo al respecto de la ciudad, sino de lo que estaba sucediendo. Que es un momento en el cual la gente está llegando a vivir a la ciudad. Y como buen movimiento, bueno, como buen momento social, pues también se van generando cinturones de miseria, etc. Y muchos de los personajes de Ribeiro son justo esas personas que han quedado un tanto al margen de la sociedad moderna. Entonces, eso en primer lugar. Y luego el tema del fracaso, yo creo que más que un tema del fracaso, es un tema un tanto humorístico y absurdo porque presenta situaciones que desde la óptica del personaje no tienen lógica. Entonces, siempre termina dándole como ahí un pequeño cambio a la historia que no siempre es favorable para el personaje, pero que termina siendo en muchas ocasiones simpático y pues muy interesante, ¿no? Bueno, no sé si quieras mencionar algo más acerca de... No, no creo que ya estamos bien. Nos vamos a arrancar, como siempre que hablamos de cuentos, vamos a platicar sobre nuestros cuentos, o en este caso relatos favoritos. Y pues ya, ¿no? Sí. Y arrancamos con la insignia. Bueno, la insignia, pues en pocas palabras se trata de un hombre que un día se encuentra en el suelo, pues un insignia. Y de pronto un día decide ponerse la ropa y eso lo lleva a que una persona se le acerque y le comente como, oye, la reunión y quién sabe qué, ¿no? Y él no tiene ni idea de lo que está sucediendo, pero como le da una dirección, entonces decide acercarse al lugar de, pues, al que le dijeron. Cuando llega ahí, están pasando cosas que no entiende, pero se da cuenta de que todas las personas que están ahí tienen la insignia que él encontró. Y bueno, a partir de eso se va desarrollando la historia porque él empieza a formar parte de este club de la insignia sin tener ni idea de qué se trata. Nada. Pero aparentemente no es el único que no sabe. Aparentemente nadie tiene una idea de qué sucede realmente dentro de esta secta, culto, agrupación. Pues sí, no sabemos ni cuáles sean sus fines, ni no entienden muy bien cuál es su organización, cuáles son sus actividades. De repente dicen, hay actividades que hacen que no tienen ni sentido, pero que simplemente todos por el hecho de no preguntar como, oye, qué onda o tal, pues, siguen formando parte de la agrupación y entonces van replicando lo que hacen los demás, ¿no? Y de hecho el personaje va evolucionando dentro de la jerarquía. Sí, pero es muy chistoso ese como te lo empiezo a contar porque después de eso dice como, a los seis meses me hicieron esto y esto, ¿no? Después de tres años y dices como, guau, ¿cómo se quedó hace muy tres años en una cosa que no tenía ni idea? ¿Y cómo fue avanzando dentro de la jerarquía? Porque después ya se vuelve como secretario de quién sabe qué y al final del cuento él acaba siendo como presidente de la agrupación, de la que no tiene ni idea. Sigue sin tener ni idea porque no solamente es como, ah, bueno, al principio no, finalmente él sigue sin saber realmente qué onda con la agrupación, pero todo lo van haciendo como, pues, por inercia. Y yo creo que sí, realmente no había nadie que tuviera idea porque si alguien hubiera tenido idea de qué onda con la asociación, pues, igual le hubieran dicho como, oye, tú, ¿qué haces aquí? No, pero no, como que si de repente un día él se paraba y decía, ah, pues mañana hay que usar azul, digo, eso no viene, pero, pues, es decir algo, como que la gente diría, ah, no, pues sí, sí, hay que usar azul, ¿no? Este, y así va evolucionando y a mí me llama mucho la atención, digo, al final dice, y a pesar de todo esto, ahora como el primer día y como siempre vivo en la más absoluta ignorancia. Y si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra organización, yo no sabría qué responderle, a lo más me limitaría a pintar rayas rojas en una pizarra negra, esperando, confiando los resultados que produce en la mente humana toda explicación que se funda inexorablemente en la cábala. Y sí, al final él no supo qué, pero estaba ahí metido y siguió y está muy divertido el cuento, muy, muy entretenido. Sí, es muy absurdo, ¿no? Sí. Pero está padre. Sí. Segundo cuento, el banquete. Este se trata sobre un señor que un día decide que quiere invitar al presidente a comer. Todo esto porque quiere obtener cierto favor y que quieren hacer algo con las líneas ferroviarias, ferroviarias. Sí, ferroviarias. Y entonces empieza a invertir toda su fortuna, primero para remodelar la casa, porque tiene que ser una casa suficientemente impresionante para el presidente, ¿no? Y después de que ya remodeló toda la casa, pues obviamente le tiene que invertir al banquete porque van a ir las personas más importantes. Total, que se queda sin dinero para hacer esa gran fiesta, el presidente acaba aceptando ya cuando es el día del banquete. Que de hecho, él ni siquiera estaba seguro de que el presidente fuera a ir y él ya se le ha gastado todo su dinero. Y siquiera lo había invitado. Ajá, así es cierto, ni siquiera lo había invitado. Y luego, pues ni siquiera es seguro que vaya a ir. Y él finalmente termina diciendo como, ah, bueno, sí, sí voy a ir, ¿no? Pero sí, el personaje estaba haciendo todo y ni siquiera estaba seguro. Sí. Total, que, perdón, van a la... Ya llegan todos a la fiesta. Hay un desmadre, ¿no? Está corriendo la comida y el alcohol. Todos están en una fiestota. Y pues él no sabe cómo acercarse al presidente para poder pedirle el favor. Total, que al final lo logra y el paciente le dice como, sí, no hay ningún problema, el lunes vamos a empezar a arreglar todo, quién sabe qué. Y ya se va a dormir muy tranquilo junto con su mujer. Y dicen como, no, pues arriesgamos todo, como casi casi la gente nos va a recordar. Pero, ajá, pero salió. Sí. Porque dicen, ya, salió, ya lo hicimos, ¿no? Ya le decimos, vamos a hacer este negocio y ya. Y despiertan a la mañana siguiente con la noticia de que hubo un golpe de estado durante la fiesta. Bueno, mientras estaba el presidente en la fiesta, hubo un golpe de estado y pues él ya no es más el presidente. Entonces, chau chau a todos sus sueños y también a todo lo que tenían porque se lo gastaron para esa fiesta. Y ese es el baquete. Y otro de los cuentos que nos llamaron la atención es Una aventura nocturna, que en este voy a hablar mucho yo porque a mí fue de los que más me gustó. Digamos, te presentan al personaje y es un personaje pues muy gris, como que la vida le ha ido muy mal. Llega a una zona de la ciudad que aparentemente está creciendo. Yo decía que me imagino que es algo así como Santa Fe porque te dicen que pues hay edificios y todo. Y él llega a esta zona y en uno de sus edificios hay una cafetería. Y él no tiene como ni siquiera dinero pues para gastar y todo, pero ve a una chica adentro que te la cuenta que es un poquito... Desformido. Ajá, sí. Y la chica esta como que le empieza a tirar la onda, ¿no? Y él, aparentemente la cafetería, no sé si ya va a cerrar, no recuerdo si va a cerrar. Ya va a cerrar. Pero él se mete y la chica como que le empieza a tirar la onda, todo. Y él pues se siente como muy... Pues está muy feliz, la verdad, porque es una persona en la cual pues aparentemente no es vista, ¿no? Entonces el hecho de que esta chica le presta atención y aparte de que parezca interesarse en él, pues lo pone muy feliz, ¿no? Total que no recuerdo si él se acerca o... Me parece que es él el que se acerca o ella, pero el punto es que realmente pues sí, sí le está tirando la onda y le dice Bueno, este... ya vamos a cerrar la cafetería, pero ahorita yo duermo aquí en el... como si hubiera un estudio ahí dentro de la cafetería. Entonces nada más este... pues que terminemos de recoger todo y ahorita se te va a hacer todo chiquito. Y este... y él pues ya está puestísimo, ¿no? Pero ella le dice, ah, ¿qué crees? Sí, todo maravilloso, pero pues primero necesito terminar de recoger y tal. Entonces él le empieza a ayudar y pues ya ella le pide, oye, ayúdame haciendo esto y tal. Y en eso, pues le dice como, oye, no, es que tengo que recoger todas estas mesas. Y él dice, no, pero pues si te ayudo recogiendo todo eso, pues no, no nos va a dar tiempo, ¿no? Y dice, no, que sí, tú apúrate y tal. Y entonces él pues es tal emoción que ahí va y empieza a ayudarle y guardan todas las sillas y las mesas y tal. Y este... Finalmente, ya que terminó de guardar todo, ella le dice como, ah, oye, ¿qué crees? Y quedaron unas macetes allá afuera que hay que meter y él ahí va y dice, bueno, pues ya, pero se me va a hacer, ¿no? Y entonces en el momento en el cual sale, ella pues le cierra la puerta y lo deja ahí, lo deja ahí afuera con todas sus ilusiones rotas. Entonces, pobrecito. Y platicaba yo que si bien uno cuando lo lee dice, ah, no, menos pobrecito, pero es una situación cómica porque... Porque, pues uno, porque él tenía una necesidad de que ella lo viera, ¿no? Y que lo hiciera sentirse como que sí tenía una oportunidad y que alguien se fijaba en él. Y ella realmente se está aprovechando de esa situación todo el tiempo, desde el principio. Se da cuenta de la necesidad que tiene él y se aprovecha. De hecho, yo te decía, si no creías tú que lo hacía todas las noches. Ajá, sí. Porque realmente, pues, se ve como que ya estaba acostumbrada a que llegaran esa clase de personas y ya sabía que era lo que tenía que ser, que se fuera el último, tomarse un cafecito, todo tranquilo. Y simplemente con alimentar un poco esa esperanza, que era lo que comentábamos que hace mucho Rivero en sus cuentos, que es alimentar una esperanza para un personaje que realmente su día a día no tiene eso. Y luego, pues, la de esta, o sea, de la manera más cool. De la manera más cool. Y, pues, ya el pobrecito de Aristides se queda afuera y, pues, ya, nomás lo pusieron a chambear y nada, ni le pagaron. Ni un besito, creo. Entonces, este... Pues, sí, es un poco también esto del... Yo creo que del sentido del humor de Rivero, de ir transformando situaciones todo el tiempo y que en muchas ocasiones, pues, es el final trágico para su personaje. Pero, pues, son situaciones que están un tanto divertidas o chuscas. El siguiente relato, este ya es un relato, los otros fueron cuentos, es solo para fumadores. De hecho, este relato creo que lo sintetiza muy bien en las primeras... En el primer párrafo en el que menciona que en un momento su historia se empezó a confundir con la historia de sus cigarrillos. Y realmente así es como va todo el relato, que es lo que tiene muy padre, que te cuenta toda su vida a partir de los cigarros que se estuvo fumando. Sí. Entonces, empieza a recordar, no, pues, en este momento fumaba Marlboro. Ajá. O en este momento fumaba Loki porque era lo de moda o ahí sí tenía dinero. O en este momento no tenía dinero y me tocó armar mis propios cigarros, etc. Entonces, te cuenta su vida a partir de su relación con el cigarro que lo acompañó, pues, toda la vida. La narración inicia, por así decirlo, cuando él viaja de Perú a España y termina, pues, ya realmente con el final de sus días, ¿no? Porque llega un momento en el cual, adelantándome, a Ribeiro le da cáncer justo por este vicio y él, afortunadamente, le daban seis meses de vida y lo termina, lo termina librando. Vivió 20 años más, pero dijo, si voy a vivir 20 años más, los voy a vivir fumando. Y los voy a vivir con cigarros, sí. Sí. Entonces, el relato te va contando distintas etapas de su vida, desde dónde estaba, cuál era su situación, cómo se relacionó con otras personas a partir del cigarro, de repente su necesidad de ponerse a trabajar por fumar. Sí, es que están muy interesantes las anécdotas, ¿no? Una de ellas es cuando deja de tener dinero, pues, ya no le alcanzaba para comprarse ni los cigarros más viejos del mundo, ¿no? Entonces, sale a la calle desesperado y se le acaba acercando a una persona que, pues, estaba a punto de fumar y le dice, como, oye, regálame uno, ¿no? Y el otro está súper sacado de onda. Entonces, en ese momento, Ribeiro decide que no va a caer en la indigencia de tener que ir por ahí pidiendo cigarros. Y se pone a chambear porque dice que fueron los cigarros casi más honrados de su vida porque tenía que ir como a recoger periódicos todo el día. Luego también intentó trabajar en un hotel. Sí, hacía todo para su visión. También te va a contar, bueno, cuenta una ocasión en la cual vendió sus libros para poder, se intercambiaba sus libros por cajetillas de cigarro. Entonces, contabas que de repente decías de cuenta, no, pues, este libro vale una cajetilla. Ah, no, pues, este no, no vale ni media, ¿no? Sí, está muy padre eso, cómo equipara cierto autor a las cajetillas, ¿no? Sí. Y luego también en el tema de los autores y el cigarro, hablan de muchos autores y su relación con el cigarro, frases que han dicho al respecto de fumar. Está muy interesante todo el relato. Es de los textos más largos que hay, es el más largo que hay en este libro. Pero muy, muy interesante cómo a partir de ese problema que tenía lo desarrolló. Al final, bueno, no sé si quieres... Sí, al final él acaba ingresando al hospital por este problema, ya lo habían tenido que llevar muchas veces, tenía úlcer y todo. Y él seguía, apenas no se daba cuenta su mujer y ya estaba ahí, que de hecho es tan chistoso también en el de la playa, que se iba temprano y escondía cajetillas de cigarros en la... En la playa, ajá. Para poder temprano al menos echarse un mujer. Y que su mujer le decía, no, voy a ir a caminar y así. Y entonces se salía y se echaba sus cigarros. Y en una ocasión, él dejaba una cajetilla y la persona que fue y limpió la playa se llevó la cajetilla. Entonces, a partir de ese día, ideó un sistema en el cual dejaban muchos puntos cajetillas por si alguien se llevaba la suya, tener otras ahí de repuesto. Y todos los días salía y hacía eso. Y cuenta la otra ocasión en la cual estaba internado y todos los días le tomaban el peso y tenía que ir mejorando, si no, no lo daban de alta. Y no mejoraba porque aparte no comía. Sí. No, no, como que no le entraba la comida. Le intentaron matar por su onda y todo y no. Pero en un momento ve a unos trabajadores por la ventana y dice como, ay, la libertad y todo. Pero lo que ya es definitivo es cuando los ve que salen de su turno con un cigarrito y dice, yo tengo que salir de aquí. Entonces, se hace un plan para subir de peso. Que parece de película, pero no. Para subir de peso. Le creo. En el que le pide a su mujer que le lleve ciertas cosas, ¿no? Se empieza a meter, entonces, cosas como en la bata, en la ropa, en los calcetines, para poder subir de peso. Y se mete, pues, toda la vajilla ahí. Y entonces... Tenedores, cosas así que le va trayendo su mujer porque le dice, no, es que a lo mejor si me traes los tenedores de la casa, pues, voy a comer mejor. Pero, pues, eran tenedores de plata. Entonces, obviamente, sí pesaban. Ajá. Se los empieza a meter y cuando lo van a pesar, pues, obviamente, ven que... Que está ganando peso. Pero lo ven flaquísimo. Dicen, pues, quién sabe. Pero, bueno, pues, está ganando peso. Y lo terminan dando de alta. Ya sale y, obviamente, ya empieza a comer y gana algo de peso. Pero, pues, a fumar. Que es lo que él quería. Vivió para fumar. Vivió para fumar, sí. Vivió para fumar, sí, primero. Y, bueno, ese es uno de los relatos. Y otro de los relatos de los cuales queremos platicarles es La Casa en la Playa. Que este, pues, cuenta la historia de cómo él y un amigo suyo estaban buscando una playa, la playa de sus sueños, una playa paradisíaca. Se le ven, decían. Se le ven. Porque su sueño es ya mayor, retirarse a una playa, dedicarse a cada quien... A capturar la naturaleza. Él es escribir, su amigo es pintor, entonces a pintar y ya, ¿no? O sea, quitarse de problemas y ya. Pero ninguno de los dos vive en Perú, entonces son varios momentos en los cuales se van encontrando y salen a buscar este Edén que, pues, realmente nunca van a encontrarlo. Porque lo que están buscando, pues, está muy sacado de... Sí, que decían, es que probablemente si lo encontraran no serían felices. Porque obviamente para estar en una playa sola, lejano de todo el mundo, pues, claro, no vas a tener todas las comodidades del mundo. Y ellos querían todas las comodidades sin gente, pero casi, casi que hubiera comida. No, a veces se quejan de que la cerveza está caliente. O sea, querían así un hotel, pero en el cual no hubiera gente en una playa hermosa. O sea, no tenía sentido, ¿no? Exacto. Pero te van contando muchas, este... Sí, sus anécdotas, mientras están buscando eso, que hay una que está muy buena, que es en uno de los años que van a buscar en la playa, solo tienen como tres días. Y se van con unas amigas. Total que mientras están en el hotel, porque dicen, no, como mañana vamos a salir, pues, el primer día están ahí en el albergue y todo, y conocen a una persona que tiene un viñedo. Ajá. Entonces se van al viñedo y él les regala un botellón de pisco. Ajá. Una patona. Sí. Y es... Pues, para lo que les digo, sí. Total que dicen que es la cosa más deliciosa del mundo y todos se ponen unas preguntas. Y se la pasan todos los dos o tres días que están ahí. Y entonces, entre sus pedas, acaban saliendo y se pierden. Un día en la noche se van a buscar la playa, pero en lugar de salir con luz se van así en la noche y llegan a una playa, pero pues ellos no saben ni qué y obviamente no hay luz, nada. Y entonces se terminan extraviando cada quien está por su lado y todo. Ay, de hecho, está muy chistoso que se están llamando, pero se dan cuenta que al final que nada más necesitan la última sílaba, ¿no? Entonces están como, ¡Vol! ¡Vol! Así, gritándose todos en lo que se encuentran. Total que ya se encuentran, se van otra vez al hotel, pero se dan cuenta que dejaron el botellón. Dejaron el botellón, sí. Y al día siguiente, mientras están ahí en la alberca, encuentran a una persona con la que se ponen a platicar. Están ahí platicando y en el hotel habían dejado como una reserva de pisco que les tenían ahí para preparárselo cuando estuvieron en la alberca y todo. Entonces empiezan a probar y otra vez empiezan a agarrar la peda, pero a la persona esta le encanta, ¿no? Sí, están del pisco, creo. Ajá. Y entonces le cuentan, no, pues es que tenemos un botellón, pero pues lo perdimos. Y entonces él les pregunta como, no, ¿y en dónde? Sí. Ajá. Y ellos le dan una pista, le dicen, no, pues es algo relacionado con Cristo. Entonces él dice, ah, pues es en el kilómetro 12 o en el 33, les pregunta. Y ellos dicen, no, no, pues ya, ya, ya no te podemos decir más. Entonces se dan cuenta de que esta persona, pues también iba a irse a buscar al botellón. Y entonces casi, casi como en carrera agarra a cada quien su coche y se hacen así como que, ah, sí, no, luego nos vemos. Ajá. Y agarran y se van a buscar el botellón. La ventaja que ellos tenían es que ellos sí sabían en qué kilómetro estaban, ¿no? Entonces llegan, recogen el pisco y en el camino ven pasar a la camioneta de esta otra persona que en efecto había ido a buscar el pisco para darles, matar y leer y leer, ¿no? Exacto. Total que, pues, al final se acaban poniendo tanta peda que ni siquiera van a buscar su playa. Y el cuento termina en que, pues, ellos como que aceptan que, pues, que ese sueño de la playa, pues es un sueño. Pero que es un gran pretexto como para seguir su amistad de verse cada tanto tiempo y decir como, ahora sí vamos a encontrar nuestra playa y vámonos y a ver qué aventuras nos tocan ahora. Sí, está muy bonito el cuento y sí, estaba muy loca su idea de la playa, nunca la iban a encontrar. Está padre, ¿no? Sí, está muy ché. Imagínate, aceptas esas aventuras por algo así. Sí, aparte, digo, obviamente, la otra vez yo estaba escuchando una conversación de, bueno, hay unas conferencias que están dando sobre García Márquez en la Casa Estudios Cien Años de Soledad, donde, por cierto, fuimos nosotros antes de que, de que fuera ya, nosotros lo decimos popular, entonces, este, son unas conferencias que está dando Villoro y contaba la anécdota que aquí les contamos de que no podían pagar la renta García Márquez y todo, pero la, con la gran diferencia de que, yo creo que un escritor contando una anécdota es muy entretenido. O sea, nosotros de repente podemos contar una anécdota y dices, ah, sí, qué cagado, ja, 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 ¿no? Pero, eh, la forma en la cual te cuentan las cosas una persona que tiene, pues, el don de la palabra y el don de la escritura, obviamente hace que sean muy entretenidas las anécdotas, ¿no? Este es el caso, entonces, eh... Sí, yo creo que los relatos están, eh, pero estupendos, sí, están muy divertidos porque, claro, que Rivero tiene bastante humor, pero además dices como, guau, qué loco vivir esas cosas, ¿no? O sea, está muy divertido, realmente, los relatos se me hicieron súper, súper buenos. Y, bueno, por ahí terminamos ya, digamos, con los textos más llamativos de este libro. Vamos a clasificar, como normalmente hacemos, nuestro cuento o relato favorito, el que tiene el final más trágico y el sorpresa. Y arrancamos con el favorito. Para mí fue el insignia. Y, en mi caso, fue una aventura nocturna, ya más o menos se los contamos los dos, este, pero léanos, están muy buenos. Luego, el del final más trágico, que fue, básicamente... Esta categoría se llama cuento o relato con final más trágico o los gallinazos sin plumas. O el cuento que no viene en este libro, porque los gallinazos sin plumas, que es el ganador para sorpresa de nadie, no viene en este libro, pero les vamos a poner el enlace aquí abajo. Es un cuento bastante corto. Es el cuento más popular de Rivero o el más conocido. Y está bastante crudo. Narra, pues, un poco la vida como de pepenadores, por así decirlo. Digamos, como por poner un símil. La gente que sale a recolectar la basura de... Pues sí, la basura para tener que comer. Son dos hermanos que salen todos los días a hacer eso. Su abuelo les pide que vayan a hacerlo para darle de comer a un cerdo. Que el cerdo, pues, lo está alimentando para poderlo vender, ¿no? Y esa es como su esperanza. Mientras tanto, pues, trae a los chavos, la verdad, en chinga y los trata bien mal. Y los manda todo el tiempo a buscar basura para... Para tener que comer y para alimentar al cerdo. Sí, el cerdo está bien loco. O sea, todo el tiempo anda ahí chillando cuando le da hambre, así, bien loco. Y cuenta con un polémico agresivo. Te lo imaginas muy grande, no sé. Pero está bastante cruda la historia. Está muy bueno. No las vamos a contar ahí, sí, más sobre el cuento. Pero está muy bueno. Sí, está muy crudo. Está chido. Está chido. Y, bueno, ese es el cuento con el final más trágico. Y el cuento sorpresa, que es, en tu caso... En mi caso, solo para fumadores. Pues, me encantó. O sea, yo creo que si fuera fumadora, igual y sí lo disfrutaría más, ¿no? Como ver ese símil de mi adicción. Sí, porque te ha de pasar cosas de... Sí, es cierto, sí, 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 sí. De tu adicción, de las cosas que haces por seguir alimentando. Eso debe estar loco, ¿no? Sí. Pero me gusta muchísimo. O sea, me hace que está muy padre. Y las anécdotas que te cuenta todo a través del cigarro y toda su vida a través de este objeto. Muy interesante. Y, en mi caso, la insignia, porque aparte es el primer cuento con el cual te topas. Entonces, de repente, pues, si no sabes tanto sobre el autor o un poco de qué te vas a encontrar, pues, sí, de repente te llama la atención y ya te va a dar un poco pie a lo que viene después. Pues, este, la insignia bastante bueno. Y nuestra calificación... Se va, para mí, Rivail con un 9. Y para mí se va con un 10. Bastante recomendado. Léanlo. Y la pregunta del millón... ¿Lo leerías antes del fin del mundo? Claro que sí. ¿Y en tu caso? Sí, yo también lo leería. Así que, léanlo. Ya les contamos que la versión electrónica está muy barata, 35 pesos. Si bien hay gente que, de repente, no le gusta leer en la computadora, está bien. O sea, yo prefiero tener el libro en físico porque es una... otra experiencia. Pero, la verdad, los formatos, pues, son muy amigables. Tú puedes medir el tamaño de la letra, etcétera. Y por 35 pesos, pues, vale mucho la pena. Sí, pero... Aparte de esas, no es muy largo. No es muy largo. O sea, no es que te vas a aventar un libro de 600 páginas en una computadora o en un teléfono, ¿no? Tiene aproximadamente unas 150, lo cual... Y son cuentos, pues, casi todos son cortos, excepto el de... Solo para formadores y el de la playa también, más o menos, ¿no? Entonces, pues, sí, te los avientas así en una sentadita. Y está muy padre, está muy recomendado. Y, pues, ya. Creo que es todo. Espero que esta vez haya salido el video. Se portan bien. Y nos escuchamos la próxima semana en su programa favorito, Libros para Afrontar, el fin del mundo. Bye. Todo lo que he querido hacer siempre me ha salido mal.